Una mamá que tenía como tres cerditos La mamá tenía cerditos Vaya pues, sigamos Y después les dijo Hijos, hoy tienen que aprender a andar solos en el bosque Y hagan casas Y trabajen mucho Como su hermano mayor Y después fueron a marcharse Y después encontraron un buen lugar para hacer su casa Y después el hermano chiquito quería hacer una casa de paja Y después conectó mucha paja Y terminó Y después dijo Oigan chicos, yo ya terminé mi casa ¿Esta casa puede ser tan resistente? Pues sí Sí Y después el hermano menor André Y hizo una casa de palo Y después armó y terminó Y después dijo El hermano grande ¿Esta casa puede ser tan resistente para los lobos? ¿Esta casa puede ser tan resistente para los lobos? Y después el hermano mayor quería construir una casa de ladrillo Construyó y construyó Y como tres meses le pasó para construir Y después después terminó Y después Y después llegó el gran lobo y encontró la casa de Del cerdito Para mientras el cerdito estaba descansando Y después tocó Y después tocó ¿Quién es? ¿Quién es? Soy Abre la puerta y déjame entrar Si no soplaré Soplaré Y tu casa Voy a botar Uy Desrumbaré Desrumbaré Y sopló Y sopló Y después fue a la casa del hermano menor Y después Cierra la puerta Y luego puede entrar aquí Y rápidamente cerró la puerta Y al ratito después Llegó el lobo Y tocó la puerta Toc Toc ¿Quién es? Abre la puerta y déjame entrar Si no soplaré Soplaré Y tu casa desrumbaré No vas a entrar en esta casa Esta casa es fuerte Y después corrió y corrió Los cerditos No, el lobo feroz Sopló y sopló Y después los dos cerditos corrieron a la casa Toc ¿Quién es? Los dos hermanos Corre, abre la puerta El lobo también puede entrar aquí Y después vino Un ratito después Vino el lobo Y después ¿Quién es? ¿Quién es? Tocó la puerta Toc Toc ¿Quién es? Abre la puerta y déjame entrar Si no soplaré Si no soplaré Soplaré Y tu casa derrumbaré No vas a entrar a esta casa Está con ladrillos Y después tuve una idea por la chimenea Y después se metió Y cocieron agua A hervir Y después El lobo se quemó Las nalgas Y después Salió volando Au, au, au Axelio me está quemando Se echó a musco en la nalga Y después Los tres cerditos Regresaron a su casa Felices para siempre Y construyeron Muy Construyeron muy duro Igual como su hermano Construyeron más casas No Grande Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Bravo Uuu Aplauso Aplauso Aplauso